Buen día Luis Pedro Molina, bienvenido a Guatefútbol. ¿Cómo miras el panorama de la selección nacional de Guatemala previa a enfrentar a Trinidad y Tobago? Alentador, una oportunidad muy grande para poder seguir en fases finales y el objetivo principal que es llegar al primer mundial de Liga Mayor. Esperamos que estén concentrados, sabemos que han trabajado muy bien y que han visto los videos de Salios para poder defender y poder atacar en su momento. Como jugador, sabes perfectamente que los videos sí pueden beneficiar en mucho, pero a la hora del partido, ¿qué tanto puede ser exitoso para el equipo? Más que todo en conocimiento, conocer a uno al rival, a cada jugador, línea por línea. Uno en guardameta se da cuenta de quiénes son los que llegan a cabecear, quiénes hacen los tiros libres, de qué forma patean. Son cositas mínimas, pero que siempre ayudan. ¿Cómo se ve en el terreno de juego? Diferente. ¿Qué de bueno puedes resaltar de la selección que está ahorita en la eliminatoria? Unión, unión y me gusta mucho que manejen el balón adecuadamente, que lo tengan, que se hagan responsables de él y que de ahí salgan jugando desde atrás. Es muy importante, da mucha seguridad. ¿Consideras que puede afectar el hecho de que solamente hayan cinco legionarios contra gran mayoría de los jugadores trinitarios que sí están en otros países? Están los mejores, pero están en la selección y esperemos que el viernes sea un resultado en el cual volvamos a seguir creyendo en esa posibilidad de todos los guatemaltecos que queremos y apoyamos a la selección. Como jugador y como portero de comunicaciones, ¿qué le puedes decir a la afición guatemalteca sobre este partido? Que apoyemos, apoyemos lo nuestro, es lo que tenemos. No somos ni los peores ni los mejores del mundo, pero tenemos una buena selección en la cual quiere dar su mejor desempeño en este partido y esperemos que las cosas cambien y de ahí se haga un análisis para profundizar en las próximas. ¿Algún vaticinio para el viernes? Guatemala gana. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes.